y muy buenas amigos y amigas de youtube estamos aquí en un nuevo video para que nada en esta ocasión estamos aquí con un nuevo video en esta ocasión voy a intentar hacer unos cuantos truquitos no truquitos frills no sé qué más ya salía la barrera pero espero que sean buenos vamos a hacerlo bien voy a poner para este truco voy a necesitar unas granadas unas cuantas granaditas y nada más me das cuenta que eran nada ¿por qué? porque tengo dos paredes con las cuales voy a acercarme sigilosamente voy a intentarlo a los enemigos mientras mis compas están pues peleando ¿no? a ver voy a intentar a los enemigos a los enemigos quedan 2 y nosotros siendo 3 ok quedamos 2 contra 2 2 contra 2 amigo ¿dónde está el que queda? ¿dónde está el que queda? 2 contra 3 2 contra 0 una salvada por una por mí y otra por un compañero me robo esta cosa nada más Empiezo a correr, ¿no? Como todo un lunático Mientras A ver, a ver Voy a intentar Cosa que Dudo que pueda Hacer Pero de alguna manera, ¿no? Dudo que pueda Ahí tienes, ¿eh? ¿Vale? Yo siempre haciendo las buenas Estrategias, amigo Me elijo Pues Ya tengo escopete y demás Así que Solamente Me harían falta Nada más Tengo paredes No tengo No tuve que usar las granadas Así que No Tuvo cerca eso, ¿sí? Estos patos Migo Estos 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 Colectitas Tres a cero Tres a cero Vale, cuatro a cero Dos Salvé yo Y dos Los compañeros Así que Bueno Una de las mejores partidas La verdad Yo diría que Hasta aquí el video de hoy Si les gustó El like Favoritos Descansé Comenten Que les pareció Mis jugadas En las que Salvé la partida La verdad Para mí Estuvieron Buenardas Así que Nada chicos Este Me parece que Esas jugadas Las voy a seguir Usando En Doble escuadra O en Escuadra En clasificatoria Normal Así que No sé Si quieren más videos De Free Fire Comenten Le den like Voy a dejar El canal De De un amigo En la descripción Trae bugs Y demás Así que Si les interesan Bugs Para Roblox O Free No sé Trucos Que él hace Este Nada Yo les voy a dejar El canal En la descripción Del video Les voy a dejar Directamente Un link O un Cosa Estos Para que Lo vayan a ver Así que Directamente Yo sin más Que decir Me despido Y hasta la próxima Bye 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 bye